El número de muertos en China a consecuencia del nuevo coronavirus va en aumento. De acuerdo con datos revelados este martes por la Comisión Nacional de Sanidad, los fallecimientos elevaron a 106, 26 decesos más que hace 24 horas. De igual manera, se dio a conocer el número de casos confirmados que llegó a 4.515. La fuente también señala que nueve personas fueron dadas de alta tras superar la enfermedad, elevando la cifra de curados a 60. La mayoría de los nuevos casos y fallecimientos se han registrado en la provincia donde se originó el brote, Hubei, donde este lunes se sumaron 1.291 casos confirmados y 24 muertes, elevando el total de defunciones a 100, según informó la Comisión de Sanidad de esa región. Este lunes, el primer ministro de China, Li Keqiang, se desplazó hasta Wuhan para inspeccionar el dispositivo de prevención y control del nuevo coronavirus y ahí se reunió con médicos, pacientes y otros empleados de los servicios sanitarios, quienes desde el inicio del brote soportan jornadas maratonianas. Li también se reunió con varios trabajadores que construyen contrarreloj un hospital específico para la lucha contra el coronavirus. Los síntomas del nuevo coronavirus son en muchos casos parecidos a los de un resfriado, pero pueden venir acompañados de fiebre y fatiga, tos seca y dificultad para respirar.